Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez Ciclido Oscar vs Tilapia del Nilo Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparro King El primer punto es el precio, comúnmente el Ciclido Oscar de pequeño lo llegamos a encontrar a 25 pesos Y de un tamaño mediano a adulto de 200 a 500 pesos Lo que es un aproximado a 10 y 25 dólares americanos Mientras por su parte una tilapia a veces llega a venir incluso en las bolsas de charales o las regalan Y muy comúnmente también luego las dan a 25 pesos esto para que te las lleves Lo que es aproximadamente un dólar americano Así que este primer punto se lo lleva la tilapia del Nilo El segundo punto es el tiempo de vida Un Ciclido Oscar comúnmente llega de 10 a 20 años Mientras por su parte una tilapia del Nilo Comúnmente esta es utilizada en el comercio Y raramente se le da la oportunidad de vivir Comúnmente se llegan 3 o 5 años Aunque probablemente sea más siendo lo más seguro que sea de 12 años Sin embargo no es suficiente para poder alcanzar al Ciclido Oscar Así que este punto es del Ciclido Oscar El tercer punto son las dificultades Y en este punto es más resistente la tilapia del Nilo Ya que soporta temperaturas tanto bajas y tanto altas Tanto mala calidad de agua Esto es debido a que son peces muy resistentes Y que normalmente la gente no quiere Y los tienen una mala condición de agua Pero logran resistirlo Cosa que por ejemplo un Oscar no resistiría E incluso en algunos lugares ni siquiera los tienen con oxigenador Y logran sobrevivir lo que son muchas horas Cosas que un Ciclido Oscar no puede soportar Así que este punto se lo lleva la tilapia Cuarto punto La impresión general del pez Sinceramente este punto es más que claro Que se lo lleva el Ciclido Oscar Debido a sus variedades como la tigre El cobre La limón La rubí La tilapia es un pez muy hermoso Pero cuenta con un color gris Que no es tan llamativo para el ser humano Y el Ciclido Oscar cuenta con variantes tan hermosas Que sinceramente se lleva este punto Y el quinto punto es la pelea a muerte Para este enfrentamiento se encontrarán de un tamaño adulto Siendo este de 30 centímetros Estos Ciclidos Tanto el representante en este caso de los americanos Tanto el representante de este otro caso Que sería de los africanos la tilapia Se enfrentarán a muerte Este enfrentamiento sería más seguro Que empezaría por la tilapia Ya que normalmente es un pez un poco más nervioso Y un poco más agresivo Así que ella es la que atacaría El Ciclido Oscar cuenta con un cuerpo muy robusto Y muy pesado Lo cual complicaría un poco a la tilapia Sin embargo la tilapia tiene mucha fuerza Y es un pez tan agresivo Que probablemente el Ciclido Oscar le dé pelea Claramente le va a dar pelea Pero no va a resistir ese enfrentamiento tan brusco Que tiene la tilapia Así que la pelea probablemente empezaría Que el Ciclido Oscar se intentaría defender De la tilapia Mordiéndola en su boca Y mordiéndola en sus aletas Sin embargo la tilapia Contaría con una energía muy fuerte Y muy grande superior a la del Oscar Mordiéndolo Desangrándolo Arrancándole partes de su cuerpo Y poco a poco el Oscar estaría muriendo Hasta que probablemente dentro de una hora La tilapia habría acabado Con la vida del Ciclido Oscar Así que Con 3 puntos para la tilapia Contra 2 del Ciclido Oscar La ganadora de este versus Es la tilapia del Nilo Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima